Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día, como dice el título, vamos a hacer la revisión del Uncualet G650, pero también vamos a aprovechar de compararlo con otro banano muy exitoso de la marca Fitchpond, que es el Waterdines Guide Pack. Este banano yo lo estoy usando, no sé, por lo menos 10-15 años. Es un excelente equipo. Incluso una vez lo vendí, pero lo eché tanto de menos que me lo volví a comprar de vuelta. Por ahí, si está la persona que me lo compró, me podría dejar en la descripción del vídeo un saludo, por favor. De todas formas, no vamos a hablar del Waterdines Guide Pack hoy. Tengo un vídeo dedicado a este equipo. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. Lo traje a la mesa porque lo vamos a comparar con la nueva adquisición que compré para probar, que es el Uncualet G650. Lo vamos a probar en terreno. No estamos en temporada, así que voy a tener que esperar. En una de esas los vendo antes, no lo sé. En una de esas vendo el Waterdines Guide Pack, tampoco lo sé. Estén atentos al canal, estén atentos a las redes sociales del canal, que normalmente es donde publico las cosas que vendo. Normalmente estoy vendiendo cosas justamente porque en el canal me interesa probar cosas nuevas, mostrarles cosas nuevas. Así que si no me siguen, es la oportunidad de que me sigan para a lo mejor comprar algo a buen precio. Me pueden seguir en Instagram, en Simonuca. Me pueden buscar en Twitter como Simonuca. Y también me pueden buscar en Facebook como Simonuca con Mosca. Hay un grupo creado solamente para este equipo. Y también me pueden pillar en pescandoconmosca.cl, www.pescandoconmosca.cl porque es un foro en donde también participo activamente. Entonces vamos a revisar de qué se trata este equipo para comentarles algunas cositas de él. Uncual está sacando este producto por los últimos 6 a 8 años. La tecnología de ellos se llama ZS por ZeroSweep. Esa es una Z y esa es una S. ZeroSweep es una tecnología para evitar que queden colgando cosas y así se enreden nuestras líneas. En este caso les voy a mostrar rápidamente. Pueden poner sus nippers aquí con un retráctil, cosa que cuando lo sueltan se devuelven y queda guardada aquí entre medio. Entonces no queda colgando y no molesta con sus líneas ni con algo que se vaya a enredar. Lo mismo al otro lado. Eso fue en la versión ZeroSweep 1, que lo tenía en otros lugares, pero básicamente esa es la idea que ya está incorporado en todos sus productos. En la versión ZeroSweep 2, que es este producto que ven acá, además incluyen otra tecnología que está en el área militar hace mucho tiempo, que es la tecnología MOLLE. Puedo dejar un link acá en la descripción del vídeo con respecto a MOLLE, pero tiene la ventaja de que todos los accesorios MOLLE, no necesariamente los que venden UNCUA, se pueden colocar acá. Estas huinchas tienen un diámetro definido y por lo tanto todo lo que es MOLLE se puede poner o intercambiar y esto me permite agregar o sacar cosas. Voy a pasar por todas las características de este banano. Es un banano UNCUA, como ya les decía, es el LED Y650. Ahí dice claramente. Vamos a ir mostrándolo. Hay en varios colores. Está en color oliva y es camuflado en este caso. Y en color oliva normal sin camuflado. Es un oliva oscuro el otro modelo. Es como este color de aquí, pero todo el banano. Este banano cuenta con un bolsillo principal, que es el que ven acá. Dos bolsillos secundarios que ven acá adelante, pero también cuenta en su cinto o cintura con dos bolsillos adicionales. Notar que la cintura es bastante ancha, lo que se agradece porque al ser de 650 cc, mientras más lo carguemos, esto va a permitir darnos mejor soporte por un lado. Y por otro, al ser tan grueso, se puede utilizar como riñonera y así las personas que tienen dolor de espalda les puede ayudar en esos largos días de caminata. Lo otro interesante son algunos otros puntos antes de seguir con el resto de la revisión y mostrarles los bolsillos, etc. Es que acá en la espalda es hueco. Por lo tanto, aquí se puede, como hay mucha gente que pasa su chinguillo por este lugar, descienda trayendo el chinguillo en el banano. Tiene un mango acá y lo otro que esta curva o este lugar, además hacen que esto en la espalda afirme o esté muy bien. Yo me lo estuve usando sin cosas, pero me lo estuve poniendo, etc. para ver cómo se siente y se siente muy cómodo. Y como les decía, algo muy interesante o muy importante para mi gusto es justamente lo ancho que es todo este sistema y anda muy bien como riñonera. Lo otro interesante de este sistema es que sus correas también son bastante anchas y aquí, como pueden ver, tienen unas huinchas elasticadas para que estas partes molesten menos. Lo otro simpático del sistema de fijación, que va a ser difícil mostrárselos aquí en el escritorio, es que una vez que tengo afirmado, con estos bucles bastante grandes, el banano a mi alrededor, con esto tiro hacia mí y esto se aprieta, en vez de tirar hacia afuera. Entonces esto me permite hacer fuerza si la cámara fuera mi cuerpo hacia adelante y esto se afirma. Lo que se agradece, esto saca ideas del campo, del campamento, del trekking, senderismo, del camping, ¿cierto? Los bucles de acá son bastante gruesos, con una manilla bastante ancha, que si es que uno la abre o la gira levemente, permite que esto se suelte más rápido. Entonces lo podemos andar trayendo bien firme a nuestra cintura, pero en un momento que queramos girarlo, movemos esto rápidamente, como pueden ver es bastante grande, se sale un poco de cinta y así lo podemos girar cómodamente y no anda suelto, que es una de las cosas que después vamos a ver en nuestro banano no tiene. Entonces ya pasé por la cintura, entonces les vamos a mostrar en estos bolsillos, son relativamente grandes, pero no tanto, cabe una bobina adecuadamente, les quiero mostrar algunas cosas, por ejemplo esta una caja de streamers que tengo, que cabe adecuadamente en este bolsillo, por si quisieran, si pensaban poner una caja y ver si es que cabe o no cabe, yo diría que cabe justo, pero no apretado, como pueden ver cierro y abro fácil, lo otro que cabe, quiero mostrarles, es una bobina de un carrete, en este caso es un poquito más apretado, es una bobina de un carrete número 5, pero cabe, vamos a tratar de cerrar, cabe un poquito más apretado como pueden ver, pero cabe una bobina, quiero mostrarles todas estas cosas porque es importante, muchas veces queremos, nos gusta algo como se ve y no sabemos cómo se va a comportar o cómo va a funcionar con las cosas que tenemos, el otro bolsillo al otro lado es igual, así que me lo voy a saltar, si seguimos por la cintura, tiene aquí otro sistema mole para poner cosas, al otro lado es el mismo, y aquí tiene un sistema de ajuste para hacer que esto de acá se pegue más a nuestra cintura o a nuestro cuerpo o no, ya, ya les voy a mostrar el resto del banano, pero eso les quería mostrar a los dos lados es lo mismo, y tiene este sistema mole, que en este caso este banano incluye, cuando lo compré, no sé si de forma original, este sistema para andar trayendo una botella con agua, que se puede apretar aquí y este sistema está andando sin problema y como pueden ver ahí se pasa, se entreteje y queda firme, en este caso hay un broche que no está fijo, pero ahí se fijan los broches y esto no se mueve con nada, esa es la grasa del sistema mole y como pueden ver aquí a este lado también tiene este sistema para agregar o mover esto, como es un sistema mole pueden tener el sistema un cuapabotella o cualquier sistema mole, incluso pueden agregar otro forcillito al otro lado, eso es lo otro del sistema mole, antes de seguir avanzando hacia adelante mostrarles que aquí tiene además para colocar algún sistema de sujeción o una correa para llevar al hombro, lo que alivia bastante el peso, si es que está muy pesado, en este caso no la trae, entiendo que la versión original del Uncua Ledger 650 y el 500 trae incorporado a esa correa, a mí no me molestó, en este caso les quiero mostrar en comparación el Waterdance Guide Pack, que ya vamos a ir haciendo algunas comparaciones, también trae esas anillas para colocar una correa, para andar y distribuir el peso con una correa al hombro, al tenerlas pueden utilizar cualquiera, ahora sí vamos hacia adelante, hacia adelante como les indicaba antes, tener un bolsillo principal, dos bolsillos más chicos adelante, otro sistema mole acá adelante, que es como un bolsillo que hay acá, y este bolsillo no llega hasta el fondo, o sea, el bolsillo llega hasta el fondo, pero no pasa de largo, entonces, y si se fijan, al meter la mano, hay una tela entre medio de la tela principal y la tela trasera, ahí se ve, está este sistema mole que podría poner otras cosas, un cua trae sujetadores de típet, sujetadores de estas cosas de flotantes, de gel flotantes, etc., trae varios accesorios mole desarrollados por ellos y como les explicaba, pueden utilizar el que ustedes quieran, acá abajo tiene un velcro en donde hay un elástico, tiene este elástico, uno puede colocar típet, y anda trayendo el típet aquí abajo, unas 3 o 4 bobinas de típet, a lo que ustedes quieran colocar, lo vamos a volver a guardar, se guarda ahí y no molesta, tiene dos bolsillos con malla, en donde puedo colocar, no sé, bobinas de típet, cajitas de split shot, y tiene dos bolsillos laterales, que no se conectan entre sí, están divididos justo al medio por una tela, voy a tratar de mostrarles, es la tela que se ve allá al fondo, que es la misma tela que está acá, una tela café de cordura, esta tela exterior también es de cordura, y estos bolsillos son bastante grandes, tengo una caja un cua, que cabe perfectamente ahí, y además puedo poner otra caja más, sin problemas, no quedan apretadas, ni nada, imagínense lo mismo al otro lado, pueden andar con dos cajas aquí adelante, de un tamaño relativamente, debería pequeño o mediano, grandes no son, pero así se hacen una idea, a ambos lados tiene lo mismo, y en ambos bolsillos no hay nada más, aquí en la parte superior, tiene un sistema para poner las moscas a secar, la ventaja es que es con velcro, y esto se puede retirar e intercambiar, cuando se va gastando un cua, ven de este repuesto, y lo pueden poner o usar ahí, y cambiar de acuerdo a las moscas, o de acuerdo a cuánto se les vaya gastando, ya les expliqué el sistema Zero Sweep, ya les voy a mostrar cómo opera, vamos al bolsillo principal, bolsillo principal, como pueden ver ahí al fondo, tiene un orificio, cosa que si le entra agua a esto, por ese orificio sale el agua, lo que sí aquí acabo de notar, es que tiene una manchita ahí leve, o sea está casi casi nuevo, esa manchita normalmente es gel flotante, a mí me ha pasado con los míos, y en la parte de adelante del bolsillo principal, lo voy a tratar de mostrar ahí mejor, tiene un lugar para poner nuestras llaves, y que no se vayan a caer o perder, tienen un bolsillo en malla, tienen un bolsillo que no es de malla, y el bolsillo principal sin más sistemas especiales de ordenamiento, y aquí arriba en esta parte de acá, es donde se fijan los retráctiles, a ambos lados, y el retráctil, no ven que aquí tiene el hoyo, y este es el hoyo, a ver voy a pasar mi dedo para afuera, en donde el retráctil mete para acá, y queda aquí adentro guardado, justamente puede quedar nuestro sistema de nippers, o lo que queramos, y eso es básicamente el sistema, un LEDG650, es bastante grande, bastante espacioso, y ahora vamos a hacer algunas comparaciones, con el Fitchpond Water Stands Guide Pack, algunas cosas que se han ido incorporando, en lo que han pasado los años, es justamente este orificio, para poner las redes, a mí no me gusta personalmente, porque una vez lo anduve trayendo así, y justamente fue así, donde perdí mi chinguillo, en el caso del Banano Fitchpond, no tiene ese sistema, la ventaja del sistema, o Banano Fitchpond, a diferencia del Uncua, es que estos flaps laterales, se pueden guardar aquí adentro, doblar y meter aquí adentro, y lo puedo usar colgando con su wincha, y no molesta tanto, en el caso del Uncua, esto no se puede guardar, ni esconder, el Fitchpond obviamente, es más pequeño, pero en vez de contar con, un bolsillo principal, y dos laterales bastante grandes, cuenta el Fitchpond, cuesta con un bolsillo principal, con un separador o ordenador acá, pero cuenta con, más bolsillos, y encuentro yo que tiene, más posibilidades de ordenar, o guardar cosas, no sé la capacidad que tiene, exacta en centímetros cúbicos, el Waterdance, lo otro que tiene un sistema aquí, frontal en donde se puede colocar, lo clásico, de Fitchpond, para poner mosca, a mí no me gusta usarlo así, y aquí prefiero poner típet, y aquí colocar otras cosas, pero, por ejemplo, en el caso del Fitchpond, tiene estos lugares, para, esto es de Ipalón, creo que se llama Ipalón, para colocar los retenedores Fitchpond, y quedan súper bien ahí, para poner, los hemostatos, y o, en este caso, poner los nippers, en la parte de abajo, no tiene, para filtro de agua, o sea, si entra el agua, el agua va a quedar dando vueltas por ahí, tiene un mango igual que este, para colocar las cosas, tiene otro aquí, pequeño, que este no tiene, al lado, el sistema, para, acercar, o alejar, el contenido, o el peso de nuestro cuerpo, tiene dos, en vez de uno, y los lugares, para poner una botella, o algo con agua, ya vienen incorporados, y no es un sistema molé, y en este caso, trae dos, además trae dos sistemas, y palón, acá, para colocar, otro retracto, lo que se yo, en el caso de las huinchas, estas en vez de tirar hacia adelante, se tiran hacia afuera, o a los lados, pueden notar que, bueno, este pack, ya es bastante antiguo, y siempre las cosas elasticadas, de los packs, Fitchpond, terminan gastándose, como es el caso de este, y aquí en el bolsillo, ya se empieza a notar un poco, lamentablemente pasa así, con todo lo elasticado, no crean que solamente, le pasa a Fitchpond, es muy probable, que el sistema, que tiene aquí, de elástico, con Kua, le pase lo mismo, con el tiempo, lo bueno, es que, se pueden reemplazar, basta ir a la cordonería, y comprar una huincha, elasticada, y descuento, ambos sistemas, para ajustar, la tensión, de la correa, alrededor de nuestro cuerpo, me gusta mucho, y ambos sistemas, son de correas, de igual ancho, por lo tanto, en ese sentido, ambas me gustan, porque, he probado bananos, en donde las huinchas, son mucho más delgadas, y terminan, incrustándose, en la cintura, y molestando, dado que las huinchas, son iguales, y a pesar de que, esto no lo he usado, en terreno, y como este lo he usado mucho, les puedo asegurar, que no afecta, a sus welders, ni los daña, etc, por lo menos, con este ancho, la tela es muy similar, por lo tanto, no creo, incluso esta se siente, un poco más suave, no creo que haya, un inconveniente por ahí, y en el caso, de el acolchado, ahí si, hay un punto adicional, para la gente de Uncua, porque este acolchado, es bastante más, voy a repetir la palabra, acolchado, que el Fitchbund, incluso, en la parte trasera, eso es lo que les puedo decir, ambos, me parecen, muy buenos bananos, si hay alguna, interesado, en adquirir, alguno de los dos, que me lo haga saber, podemos ver, que podemos hacer, es muy probable, como les decía, que termina vendiendo, uno de los dos, porque no puedo estar, usando tantas cosas, pero se ve, bastante interesante, y últimamente, las cosas, Uncua, me han estado, llamando mucho la atención, no sé si recuerdan, hace poco, hice un unboxing, bueno, hace varios meses, hice un unboxing, de este, que es el, Overlook, ZS, de Uncua, que es la última revisión, y es el que uso bastante, si se fijan, el mismo sistema camuflado, me ha dado, muy buenos resultados, es de muy buena calidad, también tengo el sistema mole, incluso, aquí abajo, puse, un fijador de botellas, igual, entonces, y muy contento, con los resultados, que me ha dado, entonces, bueno, yo no sé, que están esperando, las tiendas en Chile, antes de empezar, a traer Uncua, porque la verdad, de las cosas, que los accesorios, no solo las moscas, los accesorios, son bastante buenos, algunas cosas, que tengo que mencionar, antes de terminar, es que en la parte central, tiene algo, por dentro, que lo hace más rígido, y por lo tanto, esto siempre está, como levantado, o estirado, no colapsa, como en el caso, del, Feature Point Water Dance Guide, y en la parte trasera, esta curva, que ven acá, también está preformada, con seguramente, un plástico interior, que no se, no se ve en ningún lado, pero está, porque aquí, esto está acolchado, por dentro, por fuera no, en la parte del camuflaje, por fuera no, por dentro sí, entonces, si alguien quiere llevar, una cámara, o qué sé yo, se me olvidó mencionar eso, que el fondo, este fondo de acá, también es acolchado, entonces, esto acolchado, esto acolchado, aquí a los lados no, pero aquí a los lados, también tiene algo rígido, seguramente, para darle estructura, y que no colapse, y si se fijan, no colapsa, justamente por eso, en el caso, del Waterdance Guide Pack, no tiene, estos sistemas, anti colapso, o plastiquitos, interiores, así que bueno, muy contento, con la adquisición, eso es amigos, espero probarlo pronto, es muy probable, que la wincha, del Fitchbond, me funcione en esto, cualquier wincha, incluso tengo, una wincha especial, que le copie la idea, a un colega, de Santiago, que es Hugo Cerda, en donde, se consiguió, porque lo venden, un sistema, tipo mochila, entonces, esto, se afirma, a unas correas, que van al cuerpo, que quedan como mochila, y así, en vez de quedar, una correa, alrededor de un hombro, quedan correas, alrededor de los dos hombres, y esto se va muy cargado, no molesta, ahora si amigos, esperando, que la persona, que haya estado pensando, en comprarse, el Uncualegge 650, le haya sido de utilidad, este video, y haya sacado, de sus dudas, todas las preguntas, que tenía, porque muchas veces, los videos de las marcas, no muestran, tanto detalle, o explican tantas cosas, como lo hago yo, en estos videos, así que, aprovechando, si les gustó este video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse, a este canal, y a las redes sociales, en el caso de que venda, alguno de los dos, y como siempre digo, será entonces, hasta una próxima oportunidad.